Gracias Caterin, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, el equipo de Tigres tuvo ya su presentación en este nuevo torneo después de haber superado algunos casos positivos de COVID, ya se les hizo las nuevas pruebas, salieron negativos y este fue el resultado, un empate agónico para el equipo de Tigres, inició ganando Santos con este golazo, me parece que hay cierta colaboración de Nahuel Guzmán, estaba mal ubicado y así el huevo lozano desde media distancia le pega fuerte, pegada al poste y no pudo detenerla Nahuel para que así el equipo de la comarca se pusiera adelante en el marcador 1 por 0. Después Tigres se lanzó al ataque, tuvo algunas aproximaciones como esta que estamos viendo, el disparo que se iba por un lado, participativo se vio Florian Taua, también por ahí algunos otros elementos que tuvieron oportunidades de gol, Córdoba fue insistente, Guiñá que tuvo por ahí un par de remates que no fueron certeros, pero después viene la anotación de quien, de un defensa central, hablamos de el Titán Salcedo que se agregó al ataque de esta manera, le pega de pierna derecha y un desvío, la manda a guardar, así el equipo de Tigres empató 1 por 1 y el festejo, bueno pues Miguel Herrera hasta lo señala y le dice te dije y no sé qué tantas cosas, hay armonía dentro del equipo de Tigres, eso es positivo, otro, otra vez el Titán haciéndose presente en los últimos minutos con un gol que salva al equipo de Tigres de la derrota, pero los felinos siguen sin ganar, en la comarca lagunera son ya más de 10 años, ¿qué fue lo que dijo Miguel Herrera? Vamos a escuchar lo que se comentó al final del encuentro. Pues justo unos segundos antes le había comentado que se fuera de 9 para tirar algún centro y que pudiera también ayudar a algún remate y justo 10, 12 segundos después le cae la pelota y concreta, por eso festejamos, pero Carlos siempre poniendo su empeño, su determinación, su fútbol, cuando tiene que agregarse al ataque es un tipo que llega bien y que sabe definir, entonces bien contento, reitero, por el desempeño de los muchachos, reitero, a pesar de venir muchos bajoneados, él también fue uno de los infectados y ya estaban ahogados, pero no bajaron los brazos y eso es lo que me deja tranquilo, saber que el equipo, a pesar de que había cansancio, había ahogo, pues no dejó de buscar el empeño de tratar de conseguir el empate y lo logró. Palabras de Miguel Herrera, vámonos con la información de los rayados del Monterrey que también habían presentado algunos casos positivos de COVID, empiezan a recuperar jugadores, el caso de Rodolfo Pizarro que ya está recuperado, otro de los elementos es Jesús Gallardo, ya se realizaron pruebas, arrojaron resultados negativos y se sumaron al equipo inmediatamente, Luis Romo es otro de los jugadores que también ya puede estar a disposición del cuerpo técnico de Javier El Vasco Aguirre para debutar el día de mañana en el partido de los rayados del Monterrey frente al conjunto del Necaxa, partido de jornada dos, partido de visitante para el conjunto del Monterrey que pues no arrancó de la mejor forma, ojalá que cambie pues los resultados que ha tenido últimamente tomando en cuenta también el torneo pasado. Y vámonos con lo que sucede también a nivel nacional porque este hombre, el hermoso Oribe Peralta, dijo adiós a las canchas, se retira de la manera profesional porque no encontró equipo, lamentable que una gran figura de esta talla pues haya tenido que retirarse porque no encontró equipo, o sea dentro de sus planes todavía no estaba el retiro, pero pues ya su poca participación con Chivas provocó que pues ningún equipo volteara a verlo pese a la figura que fue o llegó a ser dentro del fútbol mexicano, goleador con selección, fue pieza fundamental y me parece la más importante dentro de los logros que Oribe tuvo en selección y el triunfo más emblemático de la selección mexicana en Wembley al ganar la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012. Escuchemos un poco de este video que publicó Oribe Peralta en sus redes sociales. En su rol de maestro ha sido severo, ha retado como nadie mi resistencia, es además la causa de los golpes más dolorosos que he recibido en mi cuerpo y de las caídas más graves que he sufrido, que lejos de ser las que me han tumbado en el campo de juego, han sido aquellas producto de esa debilidad que a veces te deja encarnar, como para ver y hacerte ver de qué estás hecho en realidad. Pero de todos sus papeles, el que más le agradezco es el de ser mi amigo. Fue gracias a un balón que encontré mi rumbo. Oribe que debutó en Morelia, pasó por el equipo de los rayados del Monterrey, fue figura ídolo en Santos Laguna, en el América en Chivas pasó sin pena ni gloria, en Jaguares de Chiapas tuvo un repunte importante, sin duda alguna uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol mexicano. Oribe Peralta dice adiós a las canchas y ahora pues buscará descansar un rato de todo lo que envuelve al fútbol profesional. Y vámonos con más porque también hay otro mexicano que pues quiere seguir estos pasos o superarlo incluso porque Oribe le faltó jugar en Europa, pero este lo está haciendo y parece que va a llegar un equipo muy importante. Hablamos de Jesús, el Tecatito Corona, el canterano rayado que podría llegar al Sevilla y es que ahora parece que ya no solamente es un rumor sino ya prácticamente un hecho. Medios portugueses y españoles como la afición del Sevilla dan por un hecho la llegada de este hombre del mexicano extremo por derecha o extremo por izquierda que es capaz de hacer este tipo de jugadas de fantasía que terminen en gol. El Tecatito me parece que había sido infravalorado y que ahora por fin llegará un club importante que ha ganado Europa League, que ha estado participando en el Champions, aunque no le va bien en Champions y termina regresando a Europa League donde es a muy monarca el equipo del Sevilla. Ojalá que se concrete este traspaso que muchos lo dan ya como un hecho. Y bueno pues también en el fútbol a nivel internacional vaya resultado del Real Madrid que elimina, derrota al Barcelona, un Barcelona que sigue de capa caída, que sigue sin levantar aunque mejora futbolísticamente los resultados siguen siendo negativos y con goles de Vinicius Junior, Benzema y Fede Valverde el Real Madrid se impuso tres goles por dos al Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa de España y avanzó a la final del torneo que se juega en Arabia Saudita. El otro finalista se definirá el día de hoy con el duelo entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Así las cosas dentro de las competencias internacionales. Y vamos con una noticia lamentable para el béisbol de Regio Montano y es que los sultanes de Monterrey estaban cerca de hacer historia de ganar, se hubieran colado a la final de la Liga Mexicana del Pacífico pero cayeron tres carreras por cero ante los charros de Jalisco y los charros son quienes avanzan a la final por eso los festejos de esta manera sultanes de nueva cuenta se queda en la orilla ya Merito otra vez les faltó ganar un partido para poder hacer historia y llegar a la final de la Liga del Pacífico por primera vez en su corta trayectoria dentro de esta liga así que pues charros estará enfrentando el equipo de los tomateros que ya había logrado su pase así las cosas también dentro del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente jueves.